El presidente Pedro Castillo participó de la ceremonia de entrega de la planta productora de oxígeno de la provincia de Pacasmayo. El mandatario llegó pasado a las 10 y media de la mañana a bordo de un helicóptero, descendiendo en el aeropuerto ubicado a metros del nuevo hospital. La visita del presidente se dio en el marco de las actividades que cumplió en la región, aprovechando su visita al gore ejecutivo. Es el desorden que se ha ocasionado aquí los medios de comunicación, no han respetado los protocolos de bioseguridad y miren ustedes, no hay un distanciamiento aquí y la policía lógicamente, la seguridad del estado no ha podido realizar completamente el orden correspondiente a los medios de comunicación, entonces lamentamos esto, aún así el presidente de la república ha aperturado esta planta criogénica y miren ustedes todo ese desorden que se ha generado, no hay un control, repito, por parte de los organizadores, se ha instalado aquí unos ambientes en donde podríamos estar los medios de comunicación, pero no se ha respetado. A su salida, Castillo dirigió unas palabras a la población, pero se evidenció un gran tumulto y desorden por parte de los medios locales en el momento de la inauguración de la planta. quienes gritaron preguntas sobre sus reuniones secretas en Breña.